¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren bastante bien. Como ya vieron en el título del video, el día de hoy les estaré presentando un super haul de cosas de Temu. Ya tenemos dos videos previos que se los estaré dejando por aquí, pero la verdad ya se está haciendo una serie en el canal exclusivamente de Temu, ya que los productos están saliendo muy buenos, bonitos y baratos. En esta ocasión me animé a pedir cosas de belleza y bueno, vamos a estar revisando qué tal nos llegaron estos productos. Así que empecemos con el video. Lo primero que les voy a mostrar viene en esta cajita. Yo ya me sospecho que es. Tiene este trapito para limpiar los lentes, ya se los adelanté. Y es una promoción de tres lentes, digamos que es el mismo modelo pero diferente color, por dos. Me parece que la forma está muy bonita, un diseño muy original y este degradado de café oscuro a café más clarito me encanta. El marco es en un tono dorado y viene como así, empieza desde aquí abajo. Entonces favorecen, está lindo el modelo. Estos están divinos, van de azul a rosita y también me parece que se ven muy lindos. ¿Ustedes qué opinan? Estos son los que más me gustaron desde que los vi en la página. Y estos van de rosa como a naranja, como de color salmón a rosita más claro. También me encanta cómo se ven y ya al ponértelos no es como que distorsionen demasiado el color ni nada parecido. Es de muy buena calidad esta mica. Hay unas que de plano ves todo totalmente rosa. Sí te da como un pequeño tinte pero no te distorsiona ni nada de eso. Entonces está súper bien. También me gustó bastante que traiga estas bolsitas que como les digo yo las voy a estar utilizando para guardarlos y que no se me empuelven. El link de este producto se los estaré dejando aquí abajo en la descripción. Esto lo estuve pidiendo porque para mí es muy importante organizar y como cuidar esos detalles en mi vanity. O bueno, el vanity que estoy armando después se los estaré enseñando en un video. Y se me ocurrió pedir esta cajita también en tono rosa para que combine con todo lo que tengo en mi habitación. ¿Qué sirve? Bueno, la función principal es para que pongas aquí los Q-tips, hisopos, cotonetes. Que pues yo utilizo mucho para afinar algunos detalles de los maquillajes. Y en sí pues no los quiero tener en la bolsita. Aquí caen, los pones por aquí y caen y vas sacando los que necesitas. Pero también los puedes utilizar para botones, tal vez motitas de algodón, lo que se te ocurra. Y se ve súper lindo. Ahora pasaremos a productos para el cabello. Primero vamos a abrir este. Pero tiene aquí como que el paso a paso para que lo utilices correctamente y lo aprovechen. Como se darán cuenta a mí me gusta mucho resaltar como mi cabello ondulado natural. Entonces creo que está bastante bien para no aplicarle calor y no maltratar mi cabello. Y vamos a revisar qué es lo que contiene. Tiene esta pinza a juego que incluso tiene como esta curvita. Que ya al ver el producto me parece como muy coherente porque lo tiene. Estas dos donitas que están bastante suaves, delgadas, sencillas, que combinan. Y por supuesto, pues este cosito. Y muchos se preguntarán, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué es? En este caso, aquí también envuelves un poco el cabello. Rodeas. Lo ajustas con la pinza. Ahorita voy a hacer como un ejemplo rápido. Lo ajustas. Obviamente le vas dando como que vueltas y vueltas. Incorporas más cabello. Le vas haciendo así. Lo vas acomodando. Tu cabello debe de estar un poco húmedo y tal vez con algún producto para fijar un poco. Y ya que tienes todo enrollado, amarras para que no se vaya a desenrollar. Lo dejas un rato hasta que se seque tu cabello. Y te va a marcar las ondas. Desde hace mucho ya lo quería, porque así estilizas tu cabello y no le estás aplicando calor. Además, me agrada que viene con una tela suavecita. La pinza también es muy como sutil con tu cabello y también estas donitas para fijarlo. Entonces, considero que esto no va a provocar que se te vaya a maltratar otro usar el cabello. Recuerden, el link en la descripción. Para humedecer el cabello y justo usar este producto y algunos otros, estuve viendo este atomizador. Que la verdad se me hace que está como muy lindo. No parece un atomizador X, sino muy formal y muy combinado. Y pues tiene una buena capacidad. Aquí pones el agüita y atomizas tu cabello. Está súper bien. Esto, pues ya sea para el cabello o también si le quieres poner a lo mejor un fijador, este, agua de rosa. Me gusta, está de buen material, un buen plástico. Lo siguiente, pues ya son detalles como pequeños. Uno de ellos, sobre todo para estos calores, son pinzitas. Esta, la verdad, me encantó. Miren qué linda está. Se abre como de este lado. La parte del corazón más grande es donde agarra el cabello. Y me parece que te puedes hacer un chunguito o un recogido y que se vea muy lindo en tu cabello. Lo pedí en este tono beige, obviamente, para que resalte y se vea la figurita. Está súper cute. No fue la única pinza del cabello que pedí. También este juego de cuatro. La verdad, me gusta bastante que vengan como en estos tonos neutros y vienen como en un degradado. Sobre todo son pequeñas, entonces las puedes llevar como que a todas partes y me parece que tienen un muy buen agarre. Viene en este tono como beige y se va oscureciendo hasta llegar a esta en un tono negro. Esta incluso, bueno, tiene como estas perlitas y lo que haces es un recogido en cascada. Ahora, metes el cabello, vamos a intentar ejemplificar. Lo recoges, pasas por aquí abajo, levantas. Les digo que lo estoy haciendo como de rápido. Aquí te tienes que cepillar como un poquito. Y les digo, te lo pones en unos minutos. Obviamente, esto es como para modelar rápidamente, pero me gusta como se ve y con el cabello ondulado ni se diga. Además, me parece que está como muy aguantador y las perlitas se ven muy elegantes. Ahora vamos como con accesorios para traer en la bolsa, por así decirlo. Uno de estos fue este envase para llevar tu perfume favorito. Yo tengo varios que me gustan mucho, pero pues traigo uno como más de moda y ya me lo quiero acabar. Honestamente, con estos calores uno de repente huele un poquito feíto o te sientes incómodo, aunque no huelas mal y quieres retocar tu perfume. Las botellas de vidrio, la verdad es que cargarlas en la bolsa no está nada práctico. Y este cosito está ideal. Aquí tiene el atomizador. Obviamente todavía no lo he llenado, estamos abriendo todo aquí. Y aquí puedes ver qué tan lleno está o no este botecito. ¿Cómo lo vas a rellenar? Tú le vas a quitar la tapa a tu perfume, la tapita como dispensador. Espérenme, les enseño. Paso a paso y toda la cosa. Le vas a quitar esta cosita dispensadora a tu perfume. Esta. Lo encajas aquí. Ah, listo, ya quedó. Y empiezas a hacerle así. Se va a ir llenando este cosito. Me tengo que dar a la tarea de llenarlo. Y después ya lo puedes atomizar sin cargar toda la botellita que se te puede romper y demás. Después de nueva cuenta pones la tapa y tienes este perfume para tu tocador. Por supuesto, hablando de calores y de cosas en la bolsa, yo ya lo necesitaba porque sí tengo la piel un tanto grasosilla. Y este ya lo había visto. Incluso algunas marcas lo sacaron, pero estaba medio costoso. Es este rodillo de piedra volcánica o bueno, para quitarte la grasita de la cara. Me encanta que viene aquí como con estos hoyitos para que se pueda ventilar y como que la grasita y las bacterias no crezcan. Descubrí que esta cosita se retira y la puedes lavar, que es lo que me preocupaba. Entonces tiene esta tapa con hoyitos para evitar que proliferen las bacterias. Y este rodillo lo pasas por tu rostro y pues no debe de absorber, digamos, que el maquillaje. Ahorita no estoy grasosa, pero si estuviera grasosa lo paso por las zonas que están brillosas. Se queda aquí todo, todo, toda la grasita. Y después ya llegando a casa o cada ciertos días giras poquito esta tapa. Muy poquito. Y lo destapas. Esta pelotita con mucho cuidado, no se te vaya a ir por el desagüe, la enjuagas, la secas y vuelves a armar tu rodillo. Así evitas que esté lleno de bacterias directo a mi bolsa. También para la bolsa o para viaje estuve pidiendo este como estuche. La verdad es que me lo imaginaba un poco más pequeño, pero está súper bien. Entonces sí le van a caber bastantes brochitas. Viene en este material como de silicón, muy suavecito y me encanta que sea de este material porque así cualquier cosa, como vas a poner aquí principalmente brochitas de maquillaje, o bueno también si vas a viajar puedes poner tu cepillo de dientes aquí, tu pasta o algunas cosas. Si se moja o algo, pues no se te echa a perder y ya lo secas rápidamente o lo lavas con facilidad. Incluso estoy viendo aquí que tiene en esta parte como unos imanes, lo cual hace que aquí quede cerrado porque tiene unos imanes no muy fuertes, delicados, pero que permiten que esté cerrado. Me gustó mucho, me gustó mucho, me voy a pedir más para usarlo para distintas cosas. No creo traerlo en la bolsa o bueno, tal vez sí, está muy curioso. Es un artefacto muy sencillo y si no lo tienes no hay problema, tú puedes como que solucionar el problema de que te manches con tu máscara de pestañas esperando a que seque y con un cepillito retirando el exceso. Pero para no hacer coraje eso, si tienes un poco de prisa, este me encantó. Lo pones aquí y puedes pasar con mayor tranquilidad tu máscara de pestañas. Aquí lo pones y le pasas. Entonces me parece que está súper súper práctico. También me agrada que tiene como estos dientes, estuve viendo ahí en la página y acá, que si tienes como grumos sirven para medio quitar los grumos de alguna manera y que tus pestañas queden un poco más separaditas. Y este paquete con distintas esponjas. Son aproximadamente unas 12 piezas y vamos a ver todo lo que contiene porque no solo son esponjas de estas, sino algunas otras que me parece que están muy, muy prácticas. Ay, no puede ser. Y eso que todavía no la he mojado está bien suavecita, no se los miento. Muy, muy aterciopelado la sensación. No es de esas como de terciopelos y es esponjita, esponjita, pero se siente muy suave al tacto. No la veo demasiado como porosa o como que vaya a absorber demasiado maquillaje. Entonces, primera impresión, muy linda. Y ya digamos que al mojarla puede que duplique su tamaño. Entonces, muy bien y es muy buena señal que esté tan suavecita. De esta trae tres. Estos triangulitos que están súper prácticos. Yo no tenía de estos y ya tenía como que ganas de comprarme unos. Aquí atoras tus dedos y esto es como para polvos. Y está súper práctico para sellar toda esta parte de aquí y llegar pues aquí al lagrimal. Y ya sellas el resto de tu rostro. Súper bien y también esto sí es como aterciopelado. Está muy, muy suave al tacto. Muy buena señal, también tiene tres de estas. Mini esponjita. También veo que tiene tres el paquete. Está igual de suave. Comúnmente las mini esponjitas que yo he conseguido en otras partes están muy duritas. Pero esta me agrada que está como de la misma textura. Y sobre todo que estas se usan para esta zona. Trae otras tres de estas esponjitas. Vean. Esta no viene aterciopelado. También tiene como textura de esponja de esas que se humedecen. Pero, o sea, está muy suave. Y me encanta lo práctico que puede llegar a ser. Igual como para viaje o para detalles muy puntuales. Para no ensuciar la más grandecita. Vienen tres de cada una. Yo la verdad nada más voy a sacar una de cada una. Y ya que me las sacaba o que necesite reponerlas. Pues voy a tener otro juego completo. Ya casi para terminar y también son aplicadores de maquillaje. O bueno, para aplicar maquillaje. Este juego de tres brochitas. La verdad es que me parecieron muy llamativas. Se me hizo como un paquetito de tres súper bueno. Se las muestro más de cerca. Vean qué ángulo tan marcado. Y así de laterales. Es muy, muy delgadita. Entonces, me llamó la atención que sea un paquete de tres. Porque les puedes dar distintas funciones. Y no tienes que estarla lavando. O diciendo, bueno, ya lo usé para esto. Ya hasta que la lave. Y si no va a quedar mojada. Y demás. Se me hace que está súper bien con la firmeza necesaria. Que no tenga, que no estén demasiado largas las cerdas. Para que puedas tener un mayor control. Y tenga firmeza la aplicación. Pues para aplicar pomada para cejas. También considero que está muy bien para hacer el delineado de gatito. También barrer aquí abajo. Porque sí está recto, pero un poquito curveado aquí. O incluso para hacer delineados gráficos. Esta orillita está súper padre para hacer algún tipo de delineado. O aplicar con más precisión algún labial rojo que quieras que se vea con una aplicación perfecta. Este me causa mucha, mucha emoción. Incluso yo no me esperaba que viniera como con este protector. Yo pensé que nada más iba a venir pues lo que les voy a mostrar. Vean, vean. Es como de material de toallita. Por así decirlo. Y como ya escucharon. Pues son unas brochitas de maquillaje. Me encantó, me encantó cuando las vi. Y vamos a ver que tan suavecitas pues vienen. Miren nada más las brochitas. Ay. Ay no, no, no. Se ven muy lindas. Son como de un cafecito tirándole a morado. Malva. Es que sí. Son como cafés. Y aquí es esta parte como cobre. Por así decirlo. Y esto en un tono café como cenizo. Sí. Café, cenizo. Rubio, cenizo. Por así decirlo. Yo me acuerdo que venían como 13 piezas. Entonces una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Trece brochas por este precio. Si les interesa recuerden que todos se los dejé aquí en la descripción para que vayan a revisar los productos y los compren en Temo. Esta trae como es un poco más esponjosa me imagino esta cosita protectora que vale mucho la pena guardar. Y veo que sí se nota que están como suaves. Esta por ejemplo viene en ángulo con un degradado. No veo que tenga como pelitos que se salgan ni que estén como mal pegadas. Y al tacto están muy suavecitas. Tiene pues estas brochas grandes. Vamos a ver cuántas brochas grandes tiene. Esta es la más grande de todas que venía con esa rejilla. Es muy muy esponjosa como para polvo, sellar toda la cara. Súper bien. Esta viene como para aplicar ya sea rubor, iluminador. Muy muy pachoncita con esta forma muy particular. Esta redondeada. Esta se parece un poco a la anterior. Pero está más redondeada. Esta sí tiene como un piquito. Y como les decía está en diagonal como para contorno. Los tamaños me parecen muy buenos. Entonces vienen cinco brochitas grandes. Y eso dejaría ocho brochitas para pues ojos. Esta es como la más grandecilla de todos. Y me parece muy buena como para difuminar esta zona. Difuminar bien, bien, bien. Viene amplia pero no demasiado que no lo puedas trabajar en tu ojo. De igual forma estas. Estas son una joya. Estas yo les digo de lengua de gato porque vienen como planas. Aquí viene otra pero no tan alargada, plana. Aplicar brillos, correctores, definir algunas zonas. Está súper súper bien. Y me gustó mucho. Ahorita les voy a decir cuál me gustó más. Vienen dos de estas. Una en ángulo. Una un poco más plana. Para barrer sombras, definir, hacer delineados o incluso para cejas. Porque si vienen un tanto delgadas. No en extremo pero un tanto delgadas. Entonces súper bien. Y estas me llamaron mucho la atención. O sea cuando pedí el paquete no me imaginé que vinieran tan chiquitas. Y está súper padre. Tiene este en ángulo súper fina. Yo creo que sí iría como para cejas o delineados muy muy delicados. Esta un poco más puntual, un tanto más esponjosa y como redonda. No viene plana pero para hacer como ciertos difuminados. Porque sí está esponjadita. Difuminados pero muy sutiles en las esquinas de los ojos. Y ya está. Esta es una joya. Viene muy puntual. Chiquitita como para lagrimales. Y también para hacer como ciertas aplicaciones de maquillaje muy exactas. Y viene un tanto firme pero no demasiado. Y espero que el video les haya gustado mucho. También les sea muy útil. Déjenme saber en los comentarios si ustedes se comprarían alguno de estos productos. ¿Cuál sería? Y por supuesto no olviden que los links están aquí abajo en la descripción. También les estaré dejando por aquí y también en la descripción un enlace y un código de descuento para que reciban un 30% en su primer compra. Entonces regístrense, exploren la página. Yo sé que van a encontrar algo que les guste mucho. Ya saben que me ayudan demasiado si le dan like, se suscriben y lo comparten con todos, 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 todos sus amigos. No olviden darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos mis videos. Y recuerden que me pueden seguir en las redes sociales. Las cuales estarán al final del video o aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!